Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es actualizar la lectura del karma. Vamos a empezar sacando una cartita de este uraculo Acuario, como siempre, para ver de quién nos están hablando en esta ocasión. Vamos allá, Acuario, Sol, Luna, Ascendente. ¿De quién vamos a hablar en esta ocasión? Salto. Y salto del revés. Pues aquí tenemos las energías de una persona que dice sola en el mundo, sola, solo una persona, ¿vale? Eso es una persona que tiene la habilidad de saber alejar siempre a la gente que hay a su alrededor, cae siempre en el mismo patrón, cosa que le da siempre el mismo resultado y después nos quedamos quejando de que hay por qué, Dios mío, ¿vale? Y esto pues hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no sabe lo que muchos sabemos, que no se entera o sencillamente que no hay nadie a su alrededor que le explique, pero yo te digo, Acuario, que si tú le quieres explicar a esta persona, tampoco es que iba a tener en cuenta lo que tú le estás diciendo, porque para ella es un patrón. Me vas a decir, no, hombre, no, a nadie le gusta estar solo y mucho menos va a buscarse eso. Pues sí, hay gente, bueno, que no le gusta, pero como que ya se crea una adicción, una cadena acerca de ese tipo de sentimiento, ¿vale? Un tipo de sentimiento que, bueno, que bonito no viene a ser, pero que es así. Tú sabes, por ejemplo, que hay mucha gente que dice que el amor es sufrimiento y es sacrificio y es esto y lo otro. Dime dónde está el amor en eso. Tú lo que estás haciendo es sacrificarte, pegarte opciones todo el tiempo con la misma pared, para llegar a viajecita, viajecito con una persona que te ha regalado una vida de sacrificios, de sufrimiento, de esto y de lo otro. Y después viene esto a santificar lo que es el amor. No, hombre, no, no está al horno pavollos. No, el amor es el amor y la vida es lo que es, la vida de cada uno, ¿vale? Porque aquí no hay un patrón que dice que la vida es así. No, cada uno con su vida. Bueno, signo de acuario y esta persona, bueno, pues es así. Cree mucho en todo ese tipo de dar, pero dar a base de quitar. No sé si me explico. Una cosa es que yo vaya a darte atención porque yo quiero, porque tengo una carencia afectiva, porque por un rato no pasa nada. Y otra cosa muy diferente te dé toda esa atención durante mucho tiempo porque tú me lo estás exigiendo mediante pues tus arrebatos, mediante tus lo que sea, ¿vale? Eso viene a ser el dar mediante el quitar. ¿Qué te ha dado a ti en realidad esto? Yo creo, signo de acuario, que esta kármica o lo que haya sido esto te ha vaciado, te ha vaciado. Tú sabes aquello que, es que estoy canalizando tu energía ahora mismo y de verdad que aquello que, por favor, no me queda nada, no me queda nada para dar. Porque cuando una persona de verdad dice que me he vaciado, es que se ha vaciado. Y para que sienta la palabra del vacío, es que tiene que haberlas pasado aquí. Madre del amor hermoso, ¿eh? Bonito no viene a ser esto, acuario. Bonito no viene a ser. Es muy liberar esta persona en ciertas cosas, pero en otras no, es que no tiene, no tiene, no tiene margen o la oportunidad o la capacidad de abrirse hacia otras cosas. Sencillamente es, cada uno es como es. Vamos a ver, acuario, qué te hizo y el por qué. Y repito, no estamos aquí para el fin de justificar, sino para que se entienda un poquito su karma con el suyo. Tu karma con el de ellos. Y acuario, como ya había hecho una lectura hace días, muchos días atrás, hablando del karma, del karma individual de cada uno, o sea, de tu karma y a la gente, pues la verdad es que le gustó. Y pidió que se hiciera por signo. Las voy a estar haciendo claramente. Si algo gustó, pues lo voy a estar haciendo. Lo que pasa es que no te puedo decir qué día va a ser, porque sería mentirte, porque ni yo sé. Estamos a principios de mes y hasta las lecturas mensuales, la semanal, son varias cosas. Así que bueno, vamos allá. Acuario, disculpa, ¿qué te hizo? Esta persona, yo te tengo a ti, Dios no quiera, confinado. O te tengo, a lo mejor hasta esto te afectó a la salud, a la salud física y mental. Todo, que todo está relacionado. Te tengo, espero que no, pero que de verdad a ti te veo signo de acuario, como que esto para muchos ha sido una situación kármica o una situación espiritual. Bueno, espiritual que viene a ser kármica, alma llama que a su vez viene a ser kármica. Es el reflejo de lo que es y ya está. Acuario, te tengo como que has roto el cuerno, los cuernos. Por mucha gente, aquí me está diciendo por todo el mundo. Y que te has desangrado, te has vaciado. Vale, que mucha gente, bueno, en general, hay mucha gente a que le gusta echarle la culpa a los demás, pero una vez que te despiertas, que digamos, te das cuenta de que tú eres el que te has roto el cuerno por una creencia, vamos a decir, que es kármica, una creencia, que es este tipo de cosas. Pero que te tengo signo de acuario, aquí te están diciendo que, vale, tocaste fondo, sí, 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 tocaste fondo. Pero que ahora que sepas que estás yendo hacia arriba. Lo que pasa es que, bueno, ahí está, se te han quemado muchas creencias, aquí se te han encendido unas luces para algunos de vosotros. Te diste cuenta de tantas cosas que ha sido todo de golpe, todo acumulado, todo esto que a lo mejor has necesitado de un tiempecito sin mucha gente, sin mucho ruido a tu alrededor para que te adaptes a este nuevo, nueva manera de ver el mundo, de verte a ti mismo. Te ha costado, pero estás en ello. Esto, esto, si una persona no está más o menos con los pies en la tierra, esto es una persona que se vuelve loca. De verdad te lo digo, es la típica que acaba visitando al psicólogo, al psiquiatra, lo que sea, porque es que no te hallas, no te ubicas, necesitas un guía, necesitas una ayuda para que vuelvas a sentirte tú mismo y para que vuelvas a tener los pies en la tierra porque vuelas, porque vuelas, vuelas. Yo te tengo aquí con unas energías fuertes de esfuerzos inhumanos, esfuerzos de aquello que dices, ole, de verdad, para salirte de esta situación y para salir hacia adelante. Ya muchos os ha costado recuperaros de la salud mental y física, que espero que esto último no lo esté aplicando a nadie, que todo el mundo esté muy bien. Vamos a ver, ¿por qué? Esta persona no afrontaba contigo nada, no afrontaba contigo nada. O a lo mejor tú has llegado al punto de que nadie tiene que afrontar conmigo nada, ese soy como soy, ellos son como son y ya está. Aquí tengo las energías de distancia, energías de alejamiento para algunos de vosotros. Signo de acuario, esta persona, ya te digo, siempre tenía sus planes aparte, siempre tenía pues muchas cosas aparte, tenía pues eso, planes y... Como te he dicho antes, yo te vuelvo a decir lo mismo que te he dicho al principio. Esta persona buscaba, es que siempre volvía a lo mismo, siempre... Si había una... A ver... Si había... Es que muchas veces no sé cómo explicarme. Si había aquí una situación que necesite... O tú decías, esta es la oportunidad de dejarme ver o de dejarte ver a ti mismo, a ti misma, que puedes cambiar, esta persona siempre ha acabado... Es que acaba yendo por el mismo camino. Es que se vuelva a decir lo que te he dicho antes. Esta persona me vas a decir, va a cambiar. Bueno, este loco que ha quedado aquí está muy loco, ¿eh? Mira, y yo veo signo de acuario que al final pues tú has... Es que ahí está, ahí está, este es el karma. Se está reflejando lo que realmente... Lo que tú eres o lo que tu alma quiere. Y como esa cubierta que digamos por las cosas que uno ha vivido y todo este tipo de cosas, al sacarlas una a una para llegar a eso que tú quieres, tu alma, con esta energía de este loco de aquí, con la carta del mundo, hombre. Sacar esas cosas, tocarlas, es que tienen muchas espinas. Y unas veces uno no sabe que hay que quitarlas, sino pues hay que acumular más cosas. Y espina, otra espina, otra espina, pues todo acaba doliendo y mucho. Eso es el karma. Acuario, disculpa. Lo que sí se está viendo para algunos de vosotros, a lo mejor habéis asistido a esta persona en muchas cosas, ya sean emocionales, kármicas, de salud, lo que se has asistido muchísimo, hasta llegar al punto de decir, pero ¿yo por qué me tengo que preocupar por nada? ¿Yo por qué tengo que cargarme con nada? Esto es la energía de una persona que se autoasigna mucha tarea para complacer a la otra persona, que es una insatisfecha crónica. Y llegaste al punto de que, oye, no se puede ayudar a quien no se deja ayudar. Y si tú no eres Acuario y vienes a ver la lectura de alguien, puede que te esté aplicando a ti. Pero bueno, yo sigo contigo, Acuario. Aquí hay una finalización. Por lo tanto, aquí hay muchos que os habéis sido de esa etapa, pues sencillamente lo que tenías que aprender de esto está más que terminado. Ahora empiezas otro viaje. Otro viaje en el que te veo pues atento, o al menos es lo que te están diciendo, atento a los detalles. Porque mucha libertad es algo impresionante y es algo único que no tiene precio. Pero hay que estar atento a los detalles. Esto es como, por ejemplo, me voy de viaje a China, pero ya cuando llegue tan libre, tan libre, todo está bien, que ni miro el hotel, ni miro qué divisa hay, ni miro si aquello es más caro que aquí, por lo tanto voy a necesitar más dinero. No, no, no. Cuando lleguemos ya buscamos. Y llegas y no sabes ni dónde estás. Y ya hay a perderse. Que es bonito, pero en esta situación no te están diciendo atento a las cosas en general en tu vida que no podrían salir bien para contar con ello. Ya está. Buscarte un hotel. ¿Qué tiene? Nada. Pues eso, al fin y al cabo, pues nada va a pasar aquí por lo que se está viendo. Nada. Pero que para un grupo de vosotros es, yo te lo digo, y tú con esto, lo que quieras, todavía está la fe. Todavía está la fe, esperanza, la necesidad a veces de creer que esta persona en un futuro podrá superar. Y más, esto es una conexión espiritual. En un futuro podremos estar y podremos hacer y podremos tener y esta persona va a superar y va a hacer. Aquí que cada uno crea lo que quiera. Claramente. Pero yo te vuelvo a decir, y odiame si quieres, esta conexión no fue hecha para seguir juntos, juntas. No fue hecha así. No. A pesar de que sí, sí, hay mucha gente a la que le gusta vender lo que no es, que a mí me da igual, que cada uno, vuelvo a decir, que crea lo que quiera, pero que esta conexión está para superarla, para que la entiendas, para que la sanes y para que sigas hacia adelante. De hecho, ya te lo están diciendo aquí. El final, el último arcano mayor y el cero. De hecho, es tu carta. Empezar solo en el mundo. Es una energía bastante egoísta hacia lo que hay a su alrededor. El egoísmo hacia uno mismo está muy bien. Lo mejor para mí, mi tiempo, mi dinero, mi dignidad y todo, mi orgullo, mi amor. ¡Olé! Pero cuando ya es quitárselo, como te he explicado antes, de otra persona, eso ya es un egoísmo injusto y muy tóxico. Te están diciendo, pues tú que has entendido aquí las cosas, has estado en una noche oscura, que válgame Dios, eso es más oscuro que el carbón, pues entender un poquito esta energía, la suya, y quedarte con lo mejor. Quedarte con lo mejor, porque tú aquí ahora mismo, si no de acuario, al menos lo que ha significado esta situación es comenzar un viaje nuevo, hacia una vida nueva. Y aquí, pues vuelvo a decir, al fin y al cabo es tu viaje y tú harás lo que tú quieras al fin y al cabo, obvio. Porque ya de por sí, esta persona, para muchos, esta persona está con alguien más. Al final de esta lectura, cuando ya termine de la parte de esta, voy a sacarte unas cartas a ver qué se te ven a ti, a base de todo esto, de toda esta superación, que de manera más detallada, te he dicho, esto ya es una lectura aparte, que vamos a hacer. Aquí estás tú, acuario. Aquí estás tú. ¿Rezas mucho por las noches? Mira, aquí tengo un grupo, a un grupo que ha sido consciente o es consciente de que tengo que avanzar, tengo que hacer, tengo que no hacer, a pesar de que me duela. Y si me tengo que tirar, que quitar esa tirita de golpe, pues lo voy a hacer. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Y está pidiendo ayuda a la divinidad, a Dios, a como tú quieras llamarlo, al universo, para tener pues el camino abierto. Aquí te veo con el camino muy abierto. De hecho, la única espina que hay está en tu mente, en tus recuerdos. Cosa que, bueno, con él poco a poco, oye. Poco a poco. Pero que aquí tengo un grupo de vosotros que ha tomado una decisión, aquello de no mirar para atrás, ni para coger agua, ni para ver qué tiempo haces, que no mirar para atrás, para nada. El pie izquierdo. Alguien lo lleva, lleva algún tipo de tatuaje, una quemadura, o alguien se piensa tatuar. El pie, el pie izquierdo. De repente es como que alguien me estaba pintando. ¿Sabes? Cuando se te hace con una línea igual. Unas de espadas invertido, emperadriz. El mago. El paje de copas. Acuario. Tú aquí acabaste dejando, acabaste superando a una persona, o a lo mejor tú estás en esta evolución. A una persona yo lo siento en el alma, pero yo te lo digo. Yo te dejaba ver las cartas, pero es que mira, no se está viendo mucha cosa, pero tengo las energías de una persona que a su vez a lo mejor es madre para algunos de vosotros. Pero dejando esto. Tengo las energías de una persona superficial, de una persona acuario. Yo te digo esto y de verdad, es lo que se dice tú todavía para algunos todavía es verdad. Tomaste una decisión y está todo genial, pero está el punto de querer entender cierta cosa. Vamos por ejemplo a escuchar lo que dicen en rumano a ver si entiendo el chisme. Si tú no entiendes rumano, no vas a captar nada. Pues con esta situación igual. Si tú no llevas contigo, si tú no has vivido, has vivido, has vivido y has visto esa situación o algo similar, no lo vas a entender. ¿Quieres que vuelvan aquí pidiendo disculpas? Pues tú tienes un canal energético abierto hacia una persona que aquí me están hablando. Mala bruja, mal brujo, manipulador emocional y superficial. Todo eso estás recibiendo. Eso es lo que está afectando ahora mismo a tu energía, sino de acuario. Y tengo las energías de muchas mentiras, de muchos engaños, de muchas cosas que aquí están pasando. Algunos estáis superando esto a base de explicaciones que estáis. Esa persona es egoísta. No la quiero en mi vida. No te estoy diciendo que sientas pena ni que le eches piedras a esta persona, pero corta los lazos energéticos, corta los lazos energéticos. Si a ti te queda, vamos a poner el ejemplo de que esta persona era una cosa que va muy bien. Yo te lo digo y tú con esto lo que quieras. Una persona, por ejemplo, que te ha regalado, pues yo qué sé, lo que sea. Disculpa. Una persona que te ha regalado algo, como si es una flor artificial. Pues tú coges esa flor, le das un poquito de alcohol, un poquito con cuidado todo, la quemas y mientras eso se está quemando, tú visualizas como esa etapa se va de tu vida. Esto no le hará daño a esta persona, no le hará daño, pero que todo lo que tiene esta etapa se va, se va, ¿vale? ¿Y qué haces con lo que queda? Lo tiras al mar, al río, ¿vale? A una corriente de agua. Al mar va mucho mejor porque se acabó, se terminó. Y tú con eso decretas que ya has cambiado y avanzas, avanzas en tu vida. Me vas a decir, acuario, que yo he hecho tanto, he superado y he sanado y he rebuscado y he hecho y he hecho y he hecho. Pues oye, con esto yo no me hago responsable. Yo le estoy diciendo esto a la gente que ha superado, que ha avanzado, que ha visto, que ha hecho. Pues esta gente, si no, disculpa, tú lo que vas a hacer aquí es cortar los lazos energéticos contigo mismo. Bueno, ya sé qué locura ya. Yo en este canal normalmente digo muchas locuras, pero son locuras que funcionan y son atajos para sanar, para liberarte. Ahora, si tú quieres sufrir, hay mucha gente, hay mucha gente que dice, no, eso no es correcto. Hay que sentir las, las ansiedades y estas cosas. Pues esto para ti, todo para ti que te cunda. Yo le estoy hablando al grupo de personas que quiere evolucionar, que quiere vivir, que para pena, ya está la situación. Yo lo que busco es dar, te una solución. Corta los lazos energéticos contigo mismo. Te visualizas a esa persona que se ha olvidado de sí misma. Disculpa, conciencia y muchas veces veía como cierta situación le afectaba la salud mental y física y aún así se esforzó. Se rompió el cuerno para el bienestar ajeno. Esta persona que no se permite volar por lo que sea, que no se permite, por si acaso, esta persona regresa, por si acaso, cuando estás tú también solo en esta situación, no hay léxico para expresar lo que tú sientes o lo que has llegado a sentir, por lo tanto, que te lo has comido tú todo. para querer entender que lo entiendo yo esto de verdad y más con un signo de aire, el entender o la necesidad mía porque eso es algo tuyo. Esta persona no tiene por qué pedir disculpas. Sí, a todos nos gusta pues aquello de lo siento de que te he hecho daño y tal, sí, pero si no quiere, esta persona está viviendo su vida tan a gusto y el que está aquí con esta situación eres tú. El por qué no puedo avanzar, el por qué me creo a conciencia sin querer verlo a lo mejor y lo siento mucho. El no avanzar sencillamente por aquello de que esta persona va a regresar. Esto tengo la energía de una mala bruja. Hazte una limpieza cuando se pueda, ahora mismo no se puede. Ya lo vengo avisando desde hace un tiempo y más con acuario. Hazte una limpieza antes de luna nueva. Ya pasó el eclipse y todo. ¿Vale? Esta persona está viviendo una situación con alguien que le está, que le va a estar chantajeando, vamos a decir, con cosas, con hijos, con dinero. Para algunos no te puedes separar, por ejemplo, porque el dinero y este tipo de cosas. Tengo las energías de una persona que sí o sí se está viendo como que tiene que quedarse en una situación, pero que esta persona no tiene la capacidad de entender, no tiene la capacidad de saber, no tiene la capacidad de ver y repito, no le estoy justificando a nadie ni a nada. Pero, y lo siento mucho, sí, pero, mira, esto es una cosa que no dice mucha gente, pero ya se sabe, creo que a estas alturas ya se sabe. Cuando tú le haces algo a alguien con un amarre, por ejemplo, te estás amarrando de manera espiritual porque tú lo que estás haciendo es una brujería de la guarra, no estás haciendo alta magia, que viene a ser algo bastante más elevado y se lleva, pues necesita de años para la gente que no ha nacido con eso, pero que te digo yo que esta persona ha hecho algo, ha jugado con algo y se le volvió del revés, a ti te hizo algo, te lo digo como tal. Y mucha gente me dice, ¿cómo es? Eso como es, no es levantarte del sofá de tu casa, echar una hamburguesa y irle a amarrar a una persona, esta persona te quiso hacer algo y se le va a volver en contra, que tiene que ver con el aspecto, con el dinero, vida laboral, se lo ha buscado, que se limpie, ella también, tú también, porque quizá no te está llegando todo lo que te han hecho, pero algún hombre, alguna jaqueca, algún insomnio en no comer bien o ideas raras por tu cabeza, se te viene. Acuario, ¿qué se te viene a ti a base de esto? Como digo, resumido, porque la lectura gorda que digamos con estas cosas, las voy a estar haciendo, aquí están tus cartas, la primera carta, Acuario, ¿cómo no ibas a ser diferente? ¿Cómo? ¿Cómo no ibas a ser diferente? Fíjate, toda la gente un poquito funky y ella pues con su bolsito, con su ratoncito de mascota y se está yendo, bueno, este patito, total. Si no, Acuario, acepta que eres diferente, acepta que eres grande, acepta que el mundo está lleno de gente, vamos a decir, muy común, es un lujazo, te vuelvo a decir, el no encajar en cierto círculo social o en cierta creencia, ¿por qué piensas? ¿Y qué haríamos sin este loco de la rueda, bueno, lo que es la rueda de doce signos? ¿Qué haríamos sin ese Einstein astrológico? ¿Qué haríamos? Pues necesitamos un poquito de locura y tú vienes a ser esa persona con las ideas un poquito divertidas, hoy estoy moreno y mañana amanezco con mi pelo verde, yo qué sé, porque me sale de las narices y porque lo hago y porque es mi cabeza, ole, tú acepta que eres diferente, acepta que eres el cambio, acepta que eres esa persona que arrasa con las cadenas y con las creencias, deja que tu espíritu vuele, déjalo, tú al aceptar esas ganas y esa sed de vivir, toda creencia aquí que te hayas hecho de manera consciente o inconsciente va a ir perdiendo color poco a poco, ¿vale? La otra carta que te ha quedado aquí del revés, la vida en el campo o en el desierto que digamos nunca ha sido fácil, está del revés, tú estás buscando esto, tú estás buscando esto, todas las mujeres de mi familia han sido unas mujeres vamos a decir según correctas, casadas con sus hijos, pues yo no, yo me hago camionera, oye, me sale, me sale y punto, me sale y punto, tú te estás usando, ay, Acuario, allá donde está lo difícil, tú ahí vas de cabeza, es un reto para ti, eres el loco, no tienes problema para volver a comenzar, no tienes problema para, yo que sé, ahora sí, como te he dicho antes, contar con las cosas que no pueden salir bien, mira que me has hecho reír, de verdad, me encanta esto, de verdad que me gusta, buscando y rebuscando, te veo hacer algo en algo que no se puede hacer, me explico, es como el que te dice, en esta tierra nace, nada más, yo que sé, manzanas, tú dices, pues yo voy a hacer que crezcan plátanos, y tú andas en el hombre, no, como, como, yo voy a hacer que nazcan plátanos, en mi familia, no ha habido ninguna persona cómoda, económicamente hablando, pues yo voy a ser la primera mujer, el primer hombre, cómoda económicamente hablando, lo vas a hacer, es tu destino, hombre de Dios, mujer de Dios, tu destino a base de lo que eres, de tus creencias, y a base de algún tipo de portal, no sé, qué quieres hacer con tu vida, pero sigue, el que la persigue, la consigue, no hay de otra, y más tú, cuanto más desubicado estás, más te hallas, ya te digo, y has estado muy desubicado, te has hallado aquí por un ostión del karma, bueno, oye, como todos, como todos, si esta mesa hablara, así que bueno, signo de acuario, yo desde aquí te digo, bueno, para la gente que quiere, tu karma, de tu karma, y no hacia alguien aparte, es entender el conjunto, sin reflejarlo en nadie, a ti como una persona, es como, como digo, me gustan, a mí estas lecturas, pues cuando me enfoco en las energías, del signo de la persona, me gusta, a mí me gusta de verdad, porque se ve la evolución, y el crecimiento humano, y espiritual de la persona, y es algo, a mí me encanta, a mí me encanta, así que acuario, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao.